Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Hora de escuchar a nuestra economista experta en marketing, Claudín Collado. Saludos amables televidentes, saludos Edmundo Ledesma. Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a continuar con un tema que habíamos iniciado en las entregas anteriores relacionadas al análisis de escenarios, a los indicadores económicos, cómo va fluyendo nuestra economía y cómo eso nos puede impactar en nuestro negocio o en nuestra vida personal. Hoy tenemos un tema derivado de algunas inquietudes. Una pregunta que nos hacemos hoy día. Si pierdo el ingreso o me reduce el salario, cómo manejo mis deudas, cómo hago para manejar mis deudas. Es una inquietud que tenemos todos porque de alguna manera todos hemos adquirido algún préstamo, ya sea para comprar carro, para gastos de salud, para adquirir una casa, para consumo personal o para poner un negocio. Y en época de incertidumbre debemos tener muy claros los caminos, las oportunidades que tenemos para tomar decisiones a tiempo y gestionar nuestro endeudamiento. Si bien es cierto que si perdemos el ingreso o se nos reduce considerablemente, eso nos causa un inconveniente en el manejo del presupuesto. El presupuesto que tenemos es un presupuesto limitado por los ingresos y los gastos generalmente son partidas fijas que debemos de enfrentar todos los meses. Ahora, ¿cuáles partidas no puedo dejar de pagar? Ejemplo, no podemos dejar de comer, no podemos dejar de pagar una renta, no podemos dejar de comprar medicinas. Hay gastos de la familia que no podemos dejarlos de hacer. Ante una reducción de ingresos, estos gastos tienen prioridad. Entonces, otra prioridad sería reducir las deudas. Antes de pensar en una consolidación de préstamos, pondera a ver cómo están los niveles de deudas, qué tipo de deudas son, cuál es la deuda más cara. Y trata de hacer un plan para reducir aquellas deudas que son más caras. Si, en todo caso, no alcanza el ingreso, entonces sí pudieras pensar en hacer una consolidación de deudas. Sin embargo, este tipo de consolidación siempre va a estar en dependencia del ingreso que recibas. Ninguna institución va a aprobar una consolidación de deudas si la persona no tiene un aval de un ingreso que esté recibiendo. Luego, la mejor opción entonces sería tratar de buscar ese ingreso que se ha perdido. ¿Dónde lo podemos conseguir? Vamos entonces a explorar qué oportunidades tenemos en la economía, qué pasa, qué está cambiando. Busca una segunda oportunidad, busca un segundo ingreso, un segundo negocio. Si los ingresos se han reducido del salario que tenemos o del negocio principal, busca un segundo negocio, una segunda fuente de ingresos que te permita llegar al equilibrio de esos gastos que son finos y de esas deudas que te has comprometido a pagar. En todo caso, ¿qué hago para reducir la deuda y qué hago para nivelar los ingresos con los gastos? Bueno, si no consigues esa segunda fuente de ingresos, entonces se explora cuáles actividades de la economía están creciendo porque no todo es negativo, no todo está bajando. Hemos visto tipos de negocios, por ejemplo, ¿qué está funcionando a las personas? Abre una tienda virtual por redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales están ahora mismo siendo canales de venta. Entonces se explora poner una tienda virtual, ofrecer tus servicios, promoverte vía las redes sociales. Una tienda que permita el servicio de delivery, que las personas no tengan que salir de sus casas debido al efecto negativo que está causando la pandemia. ¿Qué otro negocio explora en tu comunidad? ¿Qué servicios necesita la gente? Quizás hay muchas personas mayores que no pueden ir al supermercado, no pueden ir a hacer diligencias. Entonces puedes ofrecer un servicio de hacer diligencias, gestiones, supermercados, para esas personas que no pueden salir a la calle. Servicios, ofrece servicios de aquellas cosas que sabes hacer. Bien, siempre hay una manera de ganarse el sustento. Nunca debemos dejar todo a que si consigo el empleo, no lo consigo, no. Debemos de generar nuestro ingreso, debemos seguir adelante, esto pasará en algún momento. Y siempre la manera de poder generar por lo menos el ingreso mínimo que necesitamos para poder cubrir esas partidas de gastos. Entonces, la manera óptima de reducir deuda es tratar de nivelar los ingresos y que haya un excedente para abono a deuda. Esa es la clave. Trata de generar excedentes en el ingreso para poder abonar a la deuda. No permitas que los intereses te estupan de manera desmedida el valor de la deuda. Trata de analizar y ver la composición. ¿Qué deuda es más cara? ¿Qué debo de saldar rápido? Y siempre equilíbralo con los ingresos. Los ingresos es la clave para poder gestionar nuestras deudas. Sin ingresos no hay pago de deuda posible. Sin ingresos tampoco hay posibilidad de conseguir una buena consolidación de una deuda. De manera que protege los ingresos, cuídalos, busca alternativas, aprovecha oportunidades. Bueno, pues nos veremos entonces en una próxima entrega. Gracias, maestra Claudín Collado, como siempre, haciendo aportes al engrandecimiento del conocimiento del país. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, mediante la resolución número 003-2021, actualizó la suma de cargo por incumplimiento por unos 107.122 pesos. El cargo está establecido como sanción económica en el artículo 108 de la Ley General de Telecomunicaciones para ser aplicado a quienes incurran en faltas a esta ley, clasificadas en muy graves, graves y leves. Las cantidades serán aplicadas según la clasificación de la falta. El artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones establece defender y hacer efectivos los derechos de los clientes, usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones, dictando reglamentos pertinentes y haciendo cumplir las obligaciones a las partes y, en su caso, sancionando a quienes no las cumplan. Para la actualización del monto del cargo por incumplimiento, el Indotel utilizó el índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Nuestra República Dominicana correspondiente a los meses comprendidos entre diciembre del año 1997 y diciembre del pasado año 2020. La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPRO-UAS, condicionó el inicio del próximo semestre a que el gobierno y las autoridades atiendan a la demanda del aumento de un 40% de los salarios de los docentes y que se establezca un salario base no menor de 60.000 pesos para los profesores jubilados. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPRO-UAS, condiciona este lunes, el inicio del próximo semestre, pautado para el 8 de febrero, a que el gobierno y las autoridades universitarias de respuesta a las siguientes demandas. Primero, una evaluación de los resultados del pasado semestre que permita establecer los objetivos para garantizar la calidad de la docencia virtual. Es el tercer semestre que vamos a trabajar de manera virtual y la universidad no ha hecho una evaluación que permita establecer los objetivos necesarios para garantizar la calidad de la docencia a la altura que debe tener la más antigua casa de estudio del nuevo mundo. Según destacó el presidente de FAPRO-UAS, Warner Gómez, amigo mío, a través de una asamblea del gremio se facultó al Comité Ejecutivo Nacional a convocar a un paro de docencia a partir del 8 de febrero si el gobierno y las autoridades no responden a sus reivindicaciones. Precisamente en ese tenor, pero lo contrario, como una falta de tacto calificó el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que los profesores de la universidad más vieja de América, la UAS, hayan condicionado el inicio del próximo semestre a la aplicación de un indexación salarial de un 40%. Nuestra compañera Violeta Rosalba Escalante nos cuenta más en la siguiente historia. Aunque para el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es legítimo el reclamo de los profesores universitarios quienes ya convocaron a un paro para el día 8 de este mes, el mismo no es oportuno en medio de la pandemia del coronavirus. El pedimento en un momento histórico que vive el mundo y el país es un reclamo extemporáneo. Yo creo que en este momento todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad debemos dedicarnos a combatir esta pandemia y a salir hacia adelante. Franklin García Fermín precisó que no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial la pandemia ha impactado de manera significativa en la educación superior. Por otro lado, el funcionario anunció el aumento de 118 millones de pesos en la partida destinada al Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, con lo que se eleva a 338 millones de pesos los recursos destinados a la investigación en el país. Con esta asignación extra se podrá entregar el primer desembolso a los proyectos seleccionados en la convocatoria Fondo CIP 2020-2021, así como a los de Ciencias Sociales y Humanísticas. Adicional al aporte del gobierno central, el Ministerio de Educación Superior desembolsará 30 millones de pesos para estimular la investigación en ciencias sociales y humanísticas. Le damos un impulso a estas áreas del conocimiento que nunca han sido tomadas en cuenta en el plano de la investigación e innovación social en el marco de los fondos de investigación del MESIC. También se anunció la inclusión a la Carrera Nacional de Investigadores a todos los científicos del país. Gracias a Rosalba Escalante. Edi, mira, Edi... ¿Va a empezar tu nueva clase entonces lo vas a hacer? Wadner Gomera. ¿Eh? Wadner Gomera. Digo, cualquiera sí, por la... También, eso, eso. Ahí se guisa. Ahí no importa que el pollo esté caro. Wadner Gomera es amigo mío. Un excelente economista. Lo sé porque la maestría de negocios y relaciones económicas internacionales la hicimos juntos y él es un tremendo profesional incluso. Bueno, es profesor universitario y está finalizando un doctorado en economía. Ahora, definitivamente es un abuso lo que están pidiendo. En el sentido de no entender que este no es momento para eso. O sea, la situación económica, sanitaria, el nivel de tensión, de estrés que está viviendo en la República Dominicana no es para que ahora los profesores de la universidad vengan a estar haciendo huelgas. Bueno, por Dios. Ahora, el problema de Wadner es que aunque medio, aunque él es un gran economista, también es un izquierdista. Por el mundo, el izquierdista. No tiene que haber... Un alciso de Saconde. La misma línea. ¡Fuego! Fuego. Y Juan Gubier y compañía. Él es, lamentablemente, de esa línea. Lo quiero mucho. Un gran profesional, pero definitivamente. Mi amigo, hermano, yo se lo voy a mandar el programa para que él vea mi crítica que le estoy haciendo directamente. No estoy de acuerdo con eso. Es un momento. Me estoy diciendo que los Wads no se merezcan y los profesores no se merezcan ganar mucho dinero, pero no es el momento. Pero tú dijiste, también metiste en ese paquete ahí a Juan Gubieres, pero acuérdate que él no dijo fusiles, sino fusibles. La gente lo metió ahí en eso, y que fusiles, fusiles. Ahora en este tiempo, no. El Instituto de Formación Técnico Profesional Infotet inició la docencia de este año 2021 y desarrolló una jornada de orientación a los docentes de esa institución con el fin de socializar aspectos metodológicos y tecnológicos que contribuye a mejorar la calidad de los técnicos egresados. Edwin de la Cruz con los detalles. La actividad se desarrolló en modalidad virtual y presencial y estuvo dirigida al cuerpo de facilitadores de las cuatro gerencias regionales, así como a técnicos y coordinadores docentes. El director general del Infotet, Rafael Santos Badía, dijo que la apertura de la docencia en el marco de la pandemia mundial, obliga a recurrir a la formación en línea, lo cual será posible gracias al desarrollo de la tecnología y a la robustez institucional. Vamos a hacer un provecho enorme de esta oportunidad que nos da la vida y la ciencia, de la virtualidad y no estamos bregando con contradicciones, no estamos haciendo una paradoja, estamos diciendo que vamos a avanzar todo lo que podamos, simuladores, realidad aumentada, profesores formados, todo lo que podamos vamos a avanzar en el mundo de la educación en línea y de la virtualidad. Santos Badía destacó que es de fundamental importancia que el Infotet esté alineado con los sectores productivos conforme a las políticas trazadas por el presidente de la república, Luis Sabinader, para la recuperación económica que necesita la nación. El presidente Luis Sabinader ha confiado en el Infotet y el Infotet ha confiado en la juventud. Ese es el mensaje, nosotros confiamos en esos jóvenes que están a través del Infotet buscando una salida al túnel y es una salida que lo llevará a un círculo virtuoso de progreso. En el acto de apertura de la docencia del Infotet fueron expuestas estrategias para la formación andragógica y el manejo de los retos actuales y sobre la tecnología y formación virtual en el proceso formativo bajo la orientación de los expertos en pedagogía y planificación Carmen Galvez y Heidegger Morrison. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias don Edwin de la Cruz. El último paquete de medidas que Alemania ha impuesto en la lucha contra el COVID-19 y que se prolonga hasta el 15 de marzo contempla una apuesta por el teletrabajo como forma de frenar el contagio. El estudio de la Universidad de Majaneín estima que cada punto porcentual de teletrabajo más puede rebajar hasta un 8% la tasa de infección. ¿Está bien eso? ¿Eh? Sí. Alemania está adelante, adelante. Sí. Tú sabes que siempre se pensó, se supo mejor dicho, que el teletrabajo, el teleestudio, eso venía. Ahora, la COVID-19 aceleró todo eso. Ha aventado todo eso. ¿Por qué? Porque obligó a la humanidad a repensar el uso de la alta tecnología y de verdad el mundo que para mí ha sido una sorpresa que el internet a nivel planetario no haya colapsado. Porque se dice que se triplicó el uso del internet. Por ejemplo, mis hijas siguen trabajando normal, pero las tres están trabajando desde la casa. Y sus esposos están trabajando desde la casa. Es decir, que no es como la gente piensa, como que fue que se agregó algo. Fue que prácticamente se revolucionó todo hacia la tecnología sin tener que movilizarse a los centros de trabajo como una forma de evitar el contagio. Es decir, que en el futuro, Edmundo, uno hará una maestría, un doctorado o lo que sea, pero va a ser muy poco presencial. No, prácticamente las maestrías que se están haciendo ahora son virtuales. Porque ahora las universidades están dando muchas maestrías y tú te encuentras hasta cuando tú estás en Google, en Facebook, en cualquier red social, te mandan el mensaje, maestría o doctorado virtual. Ya eso es lo que va, eso es lo que va. Tengo un amiguito que estudia medicina, tiene ya como cuatro semestres. Y le digo, ven acá, ¿y cómo se hace usted para estudiar medicina? No, no, casi todo se va a dar virtual. Lo único son los laboratorios, física, química. Y cuando ya uno entra en materia que tiene que ver con cirugía, esas cosas, no hay forma de que todavía sea presencial. Pero fíjate, Edmundo, fíjate, Edmundo, le des, mi amigo televidente, que hay cirujanos, especialmente japoneses, que te operan a ti en Estados Unidos, pero el tipo está en Japón y te opera desde allá. Y eso sale a la perfección, casi con más precisión que como la haría un hombre, un ser humano con viturí. La hacen vía internet. Es decir, que no hay forma de que la humanidad pueda escapar de la alta ciencia, de la alta tecnología que hemos nosotros, los de este tiempo del mundo que hemos disfrutado de esto. Y además, ninguna generación se imaginó que la tecnología iba a estar tan adelantada en el año 2021. Todo lo que se ve en películas. Ciencia ficción. Y que es ciencia ficción, con el tiempo se vuelve parte de la cotidianidad. Pero vamos ahora a ver las noticias internacionales. Una empresa española de nombre Eindesa ha presentado ante el Ministerio de Transición Ecológica una carta de interés para desarrollar en España hasta 23 proyectos relacionados con el hidrógeno verde. El volumen de inversión asociado a todas ellas, incluyendo las destinadas a las plantas renovables que alimentarán el funcionamiento de los electrolizadores, es de aproximadamente 2.900 millones de euros, una cifra que se extiende hasta el 2024. Los proyectos recogerán distintas actuaciones a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno verde, desde su producción hasta su consumo. En Nueva York, Wall Street abrió el viernes pasado. En rojo, en una primera reacción a los datos de la efectividad de la vacuna anticovid de Johnson & Johnson, menos efectiva que otras, y ante el resurgimiento de la volatilidad en torno a GameStop y otras acciones. 20 minutos después del inicio de la sesión en la bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba 1,09%, o sea, 333,92 puntos, y se situaba en 30.269,44 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,91%, o 34,36 enteros a 3.753,02 puntos. Nuevamente en Madrid, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, estimó que la región de Latinoamérica y el Caribe necesitarán 150.000 millones de dólares solamente para cubrir los costos de salud asociados con la pandemia del COVID-19. En una mesa organizada por la agencia EFE y con la pregunta central, ¿cómo lograr que América Latina tenga su propio plan Marshall Post-COVID? De la misma forma que Europa ha conseguido aprobar su plan de recuperación Next Generation, ha subrayado que los impactos de la pandemia han sido severos en la región. Con tan solo un 8% de la población global en la región, ha sucedido un tercio de las muertes por COVID-19 a nivel mundial y las consecuencias económicas han sido graves. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. ¡Suscríbete al canal!